Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Mechocana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Uñatí y doctora en Derecho y Sociedad por el Programa de Doctorado Internacional en Derecho y Sociedad, Renato Treves. Hoy ella nos va a hablar un poco sobre la sociología jurídica, como herramienta epistémica, y pueblos indígenas. Sin más, yo les voy a pasar la palabra para que aprovechen mucho su exposición. Gracias. ¿Me oyen? Sí. Ah, bueno, perfecto. Perdón por llegar tarde. Bueno, técnicamente yo llegué de franco, solo que tuve que salir a hacerme cargo de un detallito, pero estamos aquí. Me da mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias, señora, y también, pues, obviamente, a los coordinadores de esta actividad. O sea, yo tengo como la sensación de que estoy viendo alguna, por lo menos, o algunas caras conocidas. Entonces, nada más para darme una idea de cómo estamos, ¿podrías levantar la banda de quienes estuvieron aquí el año pasado conmigo? Nada más. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, a ver si no les... me parece que de pronto me hacen un poquito...